hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio nos pide escribir el número en la forma a más b por i para esta operación de aquí fíjense que tenemos arriba una multiplicación de números complejos y luego hay que dividir entre 3 menos i así que vamos a empezar realizando la multiplicación del numerador al hacer la multiplicación obtenemos lo siguiente esto se obtiene multiplicando 2 por 5 que es 10 2 por menos 2 y queda menos 4 y luego 3 y por 5 queda más 15 y y luego más 3 y por menos 2 y más por menos da menos 3 por 2 da 6 y por i queda y al cuadrado y aquí lo que hacemos ahora es hacer esta suma de aquí que son términos semejantes y aquí recordar que y al cuadrado es menos 1 y al multiplicar menos 1 por menos 6 nos va a quedar más 6 porque menos por menos da más así que obtenemos esto de aquí menos 4 y más 15 y nos queda 11 y este 10 simplemente lo pasé y aquí lo escribimos ya como más 6 después de multiplicar por el menos 1 ahora aquí podemos sumar el 10 más el 6 y nos da 16 más 11 y ahora que ya hemos realizado arriba la multiplicación lo siguiente es realizar esta división de números complejos ya vimos en un vídeo anterior cómo se realiza la división vamos a recordarlo tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el número complejo conjugado del denominador recuerden que el conjugado es aquel en el que cambiamos el signo del término que tiene y entonces el conjugado en este caso es 3 más y vamos a multiplicar arriba y abajo por 3 más y al hacer esta multiplicación en la parte de arriba tenemos que realizar otra vez este procedimiento que vimos aquí y nos queda todo esto de aquí es 3 por 16 48 luego 16 por y queda 16 y 11 y por 3 queda 33 y y 11 y por y quedaría 11 y al cuadrado pero y al cuadrado es menos 1 así que de una vez lo ponemos como menos 11 y en la parte de abajo al multiplicar nosotros un número complejo por su conjugado lo que obtenemos es el cuadrado de cada parte es decir el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria por eso queda aquí 3 al cuadrado más 1 al cuadrado aquí recuerden que es siempre una suma si es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado bueno y ahora vamos aquí a reducir términos entonces queda 48 menos 11 que nos da 37 16 y más 33 y queda 49 y y en la parte de abajo 3 al cuadrado es 9 1 al cuadrado es 1 9 más 1 queda 10 y finalmente para llevar esto a la forma a más bi lo que podemos hacer es separar esto como una suma de fracciones por un lado dejar 37 décimos y luego más 49 décimos de y entonces ya lo tenemos en la forma a más bi la a es 37 décimos mientras que la b es 49 décimos ahora los invito a que le den pausa al vídeo e intenten realizar ustedes estas dos operaciones es lo mismo hay que llevar el número hasta la forma a más b por y la sugerencia es la siguiente para el primer ejercicio primero hagan las multiplicaciones para que arriba les quede un número complejo en la forma a más bi abajo les quede otro número complejo y luego puedan hacer la división multiplicando por el conjugado del denominador y en el segundo ejercicio la sugerencia es la misma en la parte de abajo tienen que desarrollar el binomio al cuadrado reducir términos y llevar eso hasta la forma a más bi mientras que en la parte de arriba hay que recordar lo que vimos en los vídeos anteriores que y al cubo es igual a menos y eso ya lo habíamos visto en vídeos anteriores con eso en mente entonces pueden reducir esto de aquí los invito a que le den pausa y enseguida les mostraré las respuestas bueno si ya hicieron los ejercicios las respuestas son las siguientes para el primer ejercicio la respuesta es 7 sobre 25 menos 1 sobre 25 por y y para el segundo ejercicio nos queda al hacer primero las operaciones por separado y al cubo es menos y y multiplicado por 2 queda menos 2 y mientras que en la parte de abajo al desarrollar el binomio al cuadrado queda primero el 2 al cuadrado que es 4 luego el doble producto de 2 por y que es 4 y y luego más el cuadrado del segundo que es y al cuadrado que de una vez lo ponemos como menos 1 realizamos aquí las reducciones y entonces llegamos a esto de aquí 4 menos 1 es 3 y aquí 5 y menos 2 y queda 3 y entonces ahora simplemente hacemos la división multiplicando arriba y abajo por el conjugado del denominador que en este caso es 3 menos 4 y hacemos de nuevo las multiplicaciones separamos las fracciones y llegamos finalmente a esto de aquí 24 sobre 25 menos 7 sobre 25 por y ahora los invito a que realicen este pequeño ejercicio pide demostrar que la parte real de una suma es igual a la suma de las partes reales y lo mismo para las partes imaginarias este ejercicio es muy sencillo de demostrar la sugerencia para que lo hagan es escribir z 1 como a 1 más y b 1 y z 2 como a 2 más y b 2 entonces con eso pueden ustedes escribir fácilmente cuál es la parte real de la suma cuál es la parte real de cada número por separado y verificar que se satisface esta igualdad y algo similar para la parte imaginaria los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les voy a mostrar el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios